muy bien amigas y amigos bienvenidos un día más a mi canal los cuentos de kachi su casa señores voy a ser súper puntual es la tercera vez que grabó este vídeo y no se imaginan esto es un trabajo y siempre lo grabo y se va el audio pero a todo lo malo hay que ver el lado bueno practico practique 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 tanto este vídeo que vamos al punto el mejor requisito número porque ya este vídeo lo grabé mucho requisito número uno es el pasaporte vigente simple ya ni sencillamente pasaporte vigente mínimo con seis meses ojo si eres de un país donde tu documentación es bien bien complicado de sacar llámese el pasaporte en este caso los venezolanos es complicado sacarse un pasaporte no es recomendable venir así si eres de cualquier otro país donde tu pasaporte lo sacas en una semana con seis meses de vigencia es más que suficiente puedes venir con tu pasaporte requisito o documento número exactamente una factura que esté a tu nombre de algún servicio me explico sea llámese agua luz teléfono o internet que aparezca tu nombre y tu dirección fiscal son dos cosas importantes tu nombre completo como está en el pasaporte o tu nombre como está en el pasaporte con tu nombre y apellido y tu dirección fiscal bien recomendación donde tú declaras tus impuestos ese es ese lugar donde tú haces tu declaración de impuestos acércate hasta ahí y pide un certificado de un certificado un certificado que aparece tu número fiscal y aparece tu dirección fiscal simple si se te complica si no sabes si no entendiste pues tranquilamente trae una factura con tu nombre y tu dirección fiscal bien actualizada por favor no vayas a traer una factura de 1759 de cuando la abuela abrió por primera vez la llave de la abuela casa no entiendes trae la factura del mes anterior a cuando vas a viajar ok aclaró este punto súper sencillo súper práctico sabes súper entendible espero por lo menos a un dato todos tenemos teléfono móvil celular ve a la empresa de telefonía o en la factura de tu empresa de móvil de teléfono celular y verifica si tiene tu nombre y la dirección fiscal la dirección fiscal que es la dirección donde tú vives simple una dirección que aparezca donde tú vives documento número señores un certificado bancario simple básico qué pasa si por ejemplo acabas de cumplir 18 años no tienes cuenta bancaria acércate al banco más cercano de tu casa abre una cuenta bancaria y le dices al gerente administraba quien sea del banco a cualquier persona que te haga atendimiento que necesitas tu certificado bancario ni la factura ni el certificado bancario tiene que apostillar doy ese dato desde una vez no tiene que apostillar estos documentos hay otro que si el requisito número 1 antecedentes penales señores tienes que traer sí o sí los antecedentes penales legalizados y apostillados para apostillar necesitas primero legalizar si no sabes qué es esto acércate al ministerio de relaciones exteriores o ponen google como apostillar antecedentes penales de argentina méxico uruguay chile en el país donde tú vivas colocas ahí qué pasa si tienes el caso por ejemplo de nuestro amigo antonio abrazos antonio saludos este amigo vive el nació en venezuela vive en argentina es un chico joven bien tiene que traer los dos antecedentes penales apostillados es decir el antecedente penal de venezuela y el antecedente penal de argentina simple básico directo si tienes alguna situación legal voy a hacer un vídeo entrevistando una abogada pero estoy 99.99 por ciento no vas a poder solicitar residencia ni aquí ni en ninguna parte del mundo te lo hablo súper claro ya saben antecedentes penales apostillados no vayan a sacar ahorita hoy los antecedentes penales apostillados que cuesta dinero cuesta trabajo cuesta sudor amiga y amigo mío no lo vayan a sacar ahorita si vas a viajar en diciembre porque cuando llegues acá ese documento es inválido bien si en tu país es fácil es rápido sacarlo antes de sacar tanto los antecedentes penales como apostillados hazlo un mes antes de tu venirte bien ya eso depende de ti planificación amigos ante todo y con todo en la vida planificación muy bien familia y amigos como se dan cuenta para obtener la residencia en portugal necesitan traer estos cinco documentos y de hecho el certificado bancario si no lo logran conseguir o se les complica no lo traen yo aconsejo recomendación esperen un momento no se vayan ahí porque les quiero comentar algo súper importante todos estos documentos traigan a nivel digital no traigan nada en su maleta bien es muy riesgoso no traigan nada en físico traigan a nivel digital guarden en un tómenle fotos con tiempo guarden en su correo gmail hotmail correo que ustedes manejen y guarden a nivel digital una vez llegado acá impriman todos esos documentos y es lo que van a presentar qué sucede en los antecedentes penales muchos países te dan la postilla y el antecedente penal de forma digital otros te los dan en físico recomendación no traigas ningún documento en físico porque si te llega para inmigración y te revisa la maleta eso nos pasó me pasó y se escala en madrid de madrid portugal migración me lo hicieron en madrid me preguntaron dos tonterías no me pidieron itinerario no me pidieron nada todos estos datos que di con respecto al viaje es súper importante mucha gente decir a mí no me lo pidieron bien no se trata de que te lo hayan pedido a ti o no me lo hayan pedido a mí se trata de cómo es la mejor forma para evitar cualquier situación para viajar y estos datos que estoy dando son súper importantes súper importante ok ahora los documentos en físico lo necesitas cuando vas a ir a presentarte ya a mostrar todos los documentos para la residencia en portugal no los necesitas para subirlo a la plataforma de portugal porque igual lo vas a necesitar en formato digital pdf eso lo vamos a hablar en otro vídeo buenos señores espero que les haya servido de mucha ayuda espero que se suscriban al canal que compartan este vídeo y si son pocos los requisitos y documentos que tienes que traer de tu país y yo que tú le doy clic a este vídeo y me espero a los documentos y requisitos que voy a sacar acá en portugal como apertura de cuenta bancaria y todo eso en el próximo vídeo gracias